¡Zúmbalo! Estoy soltero y la vacilo como él ¡Ay, mamilla, pa' qué! ¡Ay, mamilla, pa' qué! Estoy soltero y la vacilo como él ¡Ay, mamilla, pa' qué! Vamos a ver quiénes mandan aquí, las solteras o los solteros. En Sabana Grande, en todos los pueblos que cantamos ayer, mandaban era los hombres. Comienzo por la versión de las mujeres. La versión de las mujeres es ¡Ay, papilla, pa' qué! Ahora estoy soltera y la vacilo como él. ¿Ok? Voy por las mujeres. ¡Ay, papilla, pa' qué! Ahora observen a los hombres. ¡Ay, mamilla, pa' qué! Ahora observen a los hombres. ¡Ay, mamilla, pa' qué! ¿Dónde estoy yo? En soledad. Última oportunidad para las mujeres. ¡Ay, papilla, pa' qué! ¡Ay, papilla, pa' qué! ¡Y ahora estoy soltera y la vacilo como él! No quiero problemas, no quiero problemas. ¡Ay, papilla, pa's! ¡Ay, papilla, pa's! ¡Ay, papilla, pa' qué!